Lamborghini nos presenta el Lamborghini Urus Performante Los señores de Lamborghini en esta oportunidad nos muestran su último lanzamiento de la GZV Urus La Urus Performante Una Super SUV Que supone un nuevo punto de referencia para las prestaciones de los Super SUV divertidos de conducir Nuevo nivel de ligereza, diseño aerodinámico y un dinamismo aún más deportivo Es más baja, más ancha y 47 kilos más ligera Con una potencia de 666 EV y una referencia de los Super SUV por relación peso-potencia Su aceleración de 0 a 100 3.3 segundos y una velocidad máxima de 306 kilómetros por hora Esta es la Lamborghini Urus Performante Pues bien amigos, no olviden darle me gusta y compartirla en todas sus redes sociales Muchas gracias y continúen observando la Lamborghini Urus Performante Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.